Este martes 11 de octubre se dio inicio al proceso de vacunación con la denominada vacuna vivalente, un proceso que las autoridades de salud y también de gobierno venían anunciándose un tiempo atrás con respecto a los cambios en materia de pandemia. Bueno, esta actividad, este proceso de vacunación se llevó a cabo como inicio en la comuna de San Miguel, en la región metropolitana, y en este sentido fue la ministra de salud quien entregó detalles con respecto a este proceso, considerando que van a partir primero con los funcionarios de la salud quienes llegaron a vacunarse. Hay que destacar también que este es un proceso voluntario y en donde nuestro país a nivel en Latinoamérica es pionero con respecto a este nuevo programa de vacunación de la vacuna vivalente, vacuna que ya fue agregado al programa nacional de inmunización y que va a tener un carácter bastante similar, por ejemplo, al proceso de influenza. Pero revisemos las declaraciones que entregó la ministra de salud. Es una buena noticia el que estemos comenzando hoy con la campaña de vacunación a los funcionarios de salud. Esta es una vacunación contra el COVID-19 que tiene la novedad de que incorpora una vacuna que tiene la cepa, tiene dos cepas, es una vacuna vivalente, tiene la cepa Wuhan, que es el virus que estaba circulando originalmente, y también tiene la cepa Omicron, que es una variante del virus, es decir, una hija de este virus inicial, que ha tenido capacidades tan impresionantes de transmisión, que en realidad ha copado a todo el mundo, en todo el planeta, la variante que circula es esta variante Omicron con sus subvariantes, y el tener esta posibilidad de usar esta vacuna nos permite tener un mejor calce entre la vacuna y el virus que está circulando. Y como lo anunciábamos, este proceso de vacunación con la vacuna vivalente inicia ya con el funcionario de la salud. En este sentido, la ministra de salud destacó y también valoró el trabajo que han realizado desde el inicio de la pandemia, esto considerando que son la primera línea y quienes más se han visto expuestos a contagiarse a raíz también del virus del COVID-19. Revisemos también estas palabras que entregó la ministra de salud. Han tenido que arriesgar su propia vida para mantener la continuidad de las atenciones y están todo el tiempo enfrentados a personas que los pueden contagiar de distintas enfermedades y por eso son un grupo prioritario y además aprovechamos de agradecerle. Recordar que también esta semana estamos en la Semana de la Salud Mental, que ayer fue el Día Mundial de Salud Mental y que una de nuestras preocupaciones es la salud mental de los trabajadores de la salud y una de las medidas para protegerlo y que se sientan más respaldados, es justamente que tengan este acceso prioritario y sea el primer grupo al que se comienza a vacunar con esta vacuna. Nosotros seguiremos como gobierno impulsando todas las medidas necesarias para la protección de la población, la información, el uso de las mascarillas como recomendación en los lugares de alta aglomeración. La vacuna vivalente se denomina así porque tiene consideradas dos cepas dentro de esta dosis, la original desde Wuhan y también la variante Omicron. Es por eso que de esta manera buscan inmunizar a la población principalmente de riesgo. ¿Cuáles van a ser los principales grupos que van a tener que vacunarse? Bueno, ya lo anunciamos primero, los funcionarios de la salud y a ellos también les van a seguir personas transplantadas, pacientes crónicos, personas con obesidad y también mayores de 60 años. Todo esto con respecto al calendario que van ya a emitir en los próximos días para que las personas sepan cuándo deben vacunarse. Espero revisemos con más detalle estos grupos de riesgo que fueron entregados por la Ministra de Salud. Nosotros vamos a ir dando cuenta del calendario de vacunación. Los grupos priorizados para la vacuna vivalente son el personal de salud, las personas con condición de inmunosupresión, por ejemplo, las personas que han recibido trasplante, los pacientes que tienen enfermedades crónicas, las personas con obesidad y todos los mayores de 60 años. En la medida que vayan llegando, ustedes saben que vamos recibiendo embarques de vacunas, van a ir ampliándose, va a ir desplegándose el calendario de vacunación. Nosotros esperamos tener tan buena acogida como al comienzo de la campaña de vacunación y tenemos para eso el compromiso de todos los funcionarios de la atención primaria que son los que nos ayudan a tener esta facilidad para acceder a más vacunas. La idea es que sea una vez al año. La vacuna vivalente tiene un carácter anual, principalmente con los grupos de riesgo y destaquemos que es totalmente voluntario. Por otra parte, los grupos en este sentido menores de edad no han sido considerados en este proceso, sin embargo, las autoridades no descartan que en un futuro también sean agregados. Por otra parte, reiteran las recomendaciones, principalmente recordar el uso obligatorio de la mascarilla en cualquier centro de salud, mantener también diversos espacios cerrados con mucha fluencia público, con una buena ventilación y así tener que no retroceder frente a estos cambios que han entregado en materia de pandemia. Reisteramos principalmente, esta vacuna ya corresponde a la dosis número 5 principalmente y es de manera voluntaria para los grupos principalmente de riesgo. Es la información que tenemos, volvemos a los estudios de Canal 2 y de Radio Chile en FM.